Hola amigos, amigas, bienvenidos una vez más al canal de Danzón Se han fijado que cuando vamos a cine a ver una película son muchos los factores que afectan el tener una buena experiencia por ejemplo, un factor importante es con quién vamos para otros es muy importante qué es lo que van a comer en el cine o qué se van a servir otros simplemente van al cine como un medio de paseo familiar independiente de los factores, muchos vamos al cine porque queremos ver la película por eso quiero decirles cuáles son las tres cosas que más odio cuando voy al cine 1. Estar en el cine y que alguien esté comiendo atrás ese ruido incesante de alguien que abre paquetes que come cabritas o que se sirve de vida está bien, se puede comer, pero por favor coman de forma decente y dejen escuchar la película 2. Aquellos que van acompañados de su pareja, el amor de su vida y que lo hacen patente durante toda la película ya uno no se puede concentrar en si el personaje principal tiene un fondo o si el antagonista en realidad tiene una razón de por qué está actuando de esa manera no se puede porque se está escuchando está bien amar a alguien y está bien llevarlo al cine pero por favor, no queremos enterarnos de toda su vida amorosa ni escuchar cuán amorosos son de nuevo dejen ver la película 3. Les ha tocado esto ese actor es excelente, ese actor me encanta mira mira, mira, mira como interpreta, mira, mira, fíjate mira, mira mira que maravilla, eso es un actor está para el Oscar, está para el Oscar ay, aquí viene, 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 viene te dije, te dije, y venía, venía no, 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 no lo dejes no lo dejes no no te lo vas no 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 lo dejes te dije te dije no debía dejarlo eso se veía venir, era muy obvio el guión es bastante elemental es muy, muy predecible por favor cuando uno va acompañado quiere, por supuesto, compartir el momento pero no necesita tener a un crítico o analista sentado al lado una vez más ¡Déjenme ver la película! ¿Y a ti? ¿qué te molesta cuando vas al cine? ¿cuáles son las tres cosas que más detestas? ya sea que vayas acompañado o que vayas solo te lo dejo este video lo hice en realidad solo para darnos algo de relax para distraernos un poco de toda la problemática que estamos viviendo a nivel mundial espero que sí lo hayas entendido te invito a dejar tus comentarios coloca las tres cosas que más detestas cuando vas al cine no te olvides de suscribirte comentar darle un me gusta y compartir este video para que el canal siga creciendo también haces falta tú y eso sería amigos los dejo por hoy día gusto en saludarlos que estén muy bien cuídense buenos días buenas tardes o buenas noches donde sea que estén ¡Chau! Paz chau Gracias.